11 horas en las que el gremio transportador manifiesta su inconformidad por la implementación del pico y placa para vehículos de transporte público ajenos al SITP. Aunque el paro ha dejado 52 vehículos afectados y 14 personas capturadas por obstrucción de vía, el distrito se mantiene en una posición aclarando que no se va a levantar la medida. En este momento aún no lo hemos contemplado, nosotros vamos a seguir haciendo seguimiento minuto a minuto y en el momento que veamos que la oferta del SITP y de Transmilenio es insuficiente, evaluaremos levantar el pico y placa de los taxis y de los carros particulares. Por ahora, conforme el resultado y cómo ha avanzado la jornada, no lo hemos considerado necesario aún. De acuerdo con la cifra entregada por Secretaría de Gobierno, se logró un incremento de más del 34% en la demanda de usuarios del SITP. Hoy nosotros tenemos 284 servicios del SITP implementados en la ciudad y no es como dice el señor Alfonso que son servicios cortados. Son rutas que salen de la parte sur de la ciudad, desde Bozo atraviesan toda la ciudad y llegan a la zona norte de la ciudad. Tanto así que hoy con esas rutas del SITP logramos movilizar la ciudad. El SITP registró un incremento de demanda del 34%. La Secretaría de Movilidad, Constanza García, manifestó que en reiteradas ocasiones se ha invitado a los líderes del gremio transportador al diálogo. Pero tendríamos que mirar también en qué condiciones. No podemos pretender seguir bloqueando la ciudad. Necesitamos también un compromiso de parte del gremio para que nos permita facilitar este diálogo y todo el fin de semana estuvimos dispuestos al diálogo. Por su parte, Alfonso Pérez, presidente de Apetrans, afirmó que los puntos críticos a esta hora son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Monte Blanco, La Gloria, La Victoria, Molinos 2 y Suba.